Adel o A-D-E-L-E es la inteligencia artificial de una nave que va en misión a Marte. Al final, los ordenadores son ordenadores fríos. Hacen todo según los números, no importa nada más, así que va a llevarnos a nuestra perdición. Tendremos que tomar el control de uno de los personajes, uno de los astronautas de esta nave para impedir que Adel nos mate, o bien podemos tomar el control de Adel y liberarnos de estos molestos humanos. Un juego de deducción que os enseño ya mismo. Pues aquí está el despliegue de este Adel, os cuento, sé que no veis el tablero entero, está cortado, pero bueno, no pasa nada. Tenemos un tablero con una nave, tiene dos lados, dos naves distintas, y en este tablero hay distintas secciones. Cada sección tiene un número, sobre los números se colocarán unas fichas de objeto, estas no se pueden ver en principio, hay una preparación concreta, hay una serie de objetos que están siempre, luego otros están al azar, se coloca uno en cada zona, y luego aquí hay una zona con cinco objetos, que siempre son los mismos cinco objetos. Aquí están, pues tenemos un dron, tenemos una batería, tenemos una linterna, un traje espacial y tenemos también un extintor. Estos objetos están siempre, son estos cinco, están aquí. Cada una de las secciones puede tener un terminal, algunos van con unas fichas que se colocan, otros son terminales concretos, ordenadores, puede haber escotillas para moverse y vienen marcadas por colores, color azul, color rojo, color amarillo y color verde, que es, y bueno, y color gris, que es importante para las anomalías. Luego tenemos una serie de cartas de evento que están en mazo, y la primera siempre está boca arriba, todavía no está en uso, es para que se sepa lo que va a llegar en el siguiente turno. En el primer turno, pues, nos da poco tiempo a pensar. Hueco para anomalías que se pueden colocar, y luego medidor de ronda. Tenemos un marcador de inicio de ronda, según el número de jugadores, pues se coloca arriba o abajo, por ejemplo, con uno o tres jugadores aquí, cuatro, cinco, vale, pues lo colocamos donde sea, y un marcador de final, de punto de no retorno, que está en el uno, que se podría mover, que indica el final de la partida. Tenemos la secuencia de turno aquí, y luego la clave de todo esto está aquí abajo. Este juego es asimétrico, tenemos un jugador haciendo de la inteligencia artificial Adel, de la nave, que intenta, pues, matar a todos los humanos, y luego el resto de jugadores son los humanos que intentan, pues, sobrevivir. Y tienen dos maneras de hacerlo, hay dos misiones. Una es desactivar Adel y otra es escapar. Para ello, una es la misión azul y otra es la misión roja. Para ello tenemos que utilizar siempre cuatro objetos y ponerlos en unas, utilizarlos en una ubicación concreta. ¿Cómo va esto? ¿Qué es lo más complejo de entender, creo yo? Para la misión roja tenemos, necesitamos este objeto, utilizarlo en la localización 16, que está aquí, pues alguien tiene que tener este objeto, estar en la localización 16 y utilizarlo. Y luego, tres objetos más, que son estos tres, pero no se sabe dónde están. Están en unas fichas que se ponen al azar, que nos indica la ubicación, pero nadie sabe, bueno, nadie no, pero no todo el mundo sabe dónde están. Pues son estos dos rojos más el negro, es decir, estos cuatro para la misión roja. Para el azul, pues, el hacha en la localización 20, y luego estos tres, que son concretos, tampoco se saben, tampoco todo el mundo sabe dónde están. Como veis, este objeto del medio lo utilizamos en las dos misiones. Los jugadores pueden intentar resolver las dos misiones a la vez, pero con que resuelvan una, ganarán. Para resolver una, necesitan, como digo, los cuatro objetos de esa misión, tenerlos activados. No todo el mundo sabe cuáles son, pero los jugadores, según el número de jugadores, hay una tabla, empezarán con algunos cubos aquí, que indica qué objetos pueden ver. En este caso, el jugador azul puede ver en secreto estos dos objetos. Sabe que este objeto es en la localización 19, y este en la localización 15. No se puede decir a nadie, pero, en principio, pero puede saberlos. Si un jugador coincide donde está el mipple del jugador azul, coincide con él en la misma habitación, puede verlos. Es como si se lo dijese. Pero luego tendrá que volver a ponerlos boca abajo, y no podrá volver a verlos hasta que vuelva a coincidir. Tendrá que recordarlos. Para ello, como veis, los jugadores tendrán que localizar objetos por aquí, llevarlos a su inventario, ahora os cuento esto, luego ir a la localización correcta y usarlos. Los jugadores ganan si activan alguna de las dos misiones. Los jugadores pierden si alguno se muere, o si el marcador de ronda llega al final, al punto de no retorno, que no hay salida. Por otro lado, Adel, el jugador que hace de Adel, tendrá este tablero que tiene un marcador de energía, que empieza aquí en el 10. Cuatro anomalías. Hay seis, pues se cogen cuatro al azar, que son las que tiene disponibles. Estas anomalías se pueden colocar aquí, dando lugar a fallos graves. Y luego una sección de incidentes, que empiezan con fichas, con cuatro fichas, que se cogen al azar de esta bolsa. Cada ficha, hay de muchos tipos, se coloca siempre lo más a la izquierda posible. Este es el fuego más a la izquierda. Pues se coloca el más a la izquierda posible y se podrán usar. Como digo, tenemos varios tipos. Espionaje, para controlar un poco lo que hacen los jugadores, puertas bloqueadas, fuego, hipoxia, fallo de luz, fallo informático de terminal... Hay varias. Y este es el coste de energía para utilizarlas. Y Adel tendrá un mazo de cartas que empezará con cuatro cartas en la mano, que podrá ver, el resto cartas no, que básicamente lo más normal es que nos digan dónde poner distintas anomalías. Y los jugadores tendrán un tablero de su color, el mipel que ya veis ahí, un cubito para indicar su vida empieza en seis, al ir bajando pueden ir perdiendo huecos de inventario y si llega a muerte, Adel gana inmediatamente. Hueco para cinco acciones, cuatro cubitos de acción y un objeto inicial, en este caso este, que empieza aquí boca abajo. A medida que avanza la partida podrán ir poniendo objetos en su inventario, tendrán el límite correspondiente y en algunos momentos al llegar aquí se pueden perder huecos de inventario al ir perdiendo vida, que simplemente ponemos esto para indicar que ahí ya no se puede guardar cosas. Y luego tenemos un valor que es la tensión del jugador. En ocasiones para realizar alguna acción necesitan, si tienen poco de tensión la cosa, necesitan lanzar su dado de seis caras y obtener un resultado superior a su tensión para poder realizarlo. Un dado de 20 caras que dejamos a un lado para algunas tiradas y una pantalla, los jugadores tendrán una pantalla porque se tendrán que tapar las acciones. Ahora os cuento esto. Bueno pues, con todo este despliegue, voy a dejar la pantalla por aquí, con todo este despliegue listo, podemos empezar a jugar. El juego, como digo, va en rondas hasta que o gane un equipo, o gane el equipo de jugadores, o gane Adel. Y el turno lo tenéis aquí. Os lo cuento rápido, no me paro, esto tiene muchísimos detalles, no me paro con ellos, os lo cuento rápido. Lo primero, activamos la carta de evento. Ya sabíamos qué evento era, es decir, este es el evento, en este caso es un daño, la nave choca con algo, simplemente se lanza el dado y nos dice que en la posición 8 hay que colocar una ficha de impacto. Entonces buscamos la posición 8, que es esta, a ver si la encuentro, 4, 8, le ponemos un impacto y ponemos la carta aquí. Esta carta está disponible durante toda la partida, durante todo el turno, perdón, aunque a veces se resuelve al principio. Y siempre le damos la vuelta a la siguiente para saber qué nos espera en el siguiente turno. Pues esto es el primer paso. El segundo paso, los jugadores en secreto poniendo la pantalla, no la voy a poner, pero bueno, están con la pantalla, colocarán sus cubos en las acciones que quieran. Pueden colocar varios cubos en la misma acción, si así lo desean, y algunas necesitan 2 o 3. Esta es una acción especial, ahora os la cuento, que necesita 2 o 3 cubos. Una vez que todos lo hayan puesto, es el paso de Adel. El turno de Adel está aquí indicado y también es sencillo. Lo primero, se roban fichas de la bolsa según indique, este tablero depende del número de jugadores, pues son más o menos, en este caso son 3, robamos 3 fichas de incidente, y las colocamos siempre lo más a la izquierda posible de nuestra consola. Pues aquí la de fuego, aquí la de hipopsia, y aquí también, y estas son las que tenemos disponibles. A continuación, puede jugar cualquier número de cartas de su mano, normalmente estas cartas nos indican que puede colocar un incidente en alguna sección. Por ejemplo, quiero colocar en la sección 6 un incidente de fuego. Pues cojo el fuego más barato, en principio, que me cuesta 3 de energía, 1, 2 y 3, y lo coloco en la sección 6. Pues esta sección ahora tiene fuego, necesitaremos un extintor. O por ejemplo, en la 16, quiero colocar una puerta bloqueada, que me cuesta 2 de energía. 2 de energía, busco la 16, 17, 14, 16, pues aquí hay una puerta cerrada, por aquí en principio no se podrá pasar. Bueno, pues así, las cartas que a él quiera, y una vez que las ha jugado y ha gastado la energía, por último, puede descartar las cartas que desee, y robar hasta tener 4. Además, subirá energía, según indique el tablero. Por otro lado, tenemos estas anomalías. Si pagamos lo que aquí indica, podemos usar la anomalía. ¿Y qué es lo que aquí indica? Pues básicamente, lo que indican estas anomalías es que tenemos que quitar un incidente de la sección azul y una de la sección gris, y hubiese, es decir, de haberlos puesto antes, podemos quitarlos, y además siempre pagar 5 de energía para colocar una de estas anomalías gordas y ponerlas aquí. Esto es muchísimo más grave, y los jugadores tendrán que lidiar con esto, pero, como podéis ver, cuesta caro, y de hecho no es inmediato, porque hay que ir poniendo primero los incidentes para luego ir quitándolos de las secciones de colores. A la hora de quitarlos, se quitan y se retiran y ya está. Bueno, pues el turno de Adele. Tras el turno de Adele, simplemente los jugadores quitan su pantalla para que se vean las acciones y luego la resuelven. El orden, da igual, podemos usar el orden que queramos, pero un jugador tiene que realizar todas sus acciones antes de que vaya otro. ¿Y qué acciones son? Pues os las cuento rápido también. Esta acción, por un cubo, nos permite abrir una puerta. Si está bloqueada, podemos abrir una puerta. Esta acción nos permite movernos a una sección adyacente siempre que la puerta esté vacía. Me voy a saltar este momento. Esta sección nos permite buscar objetos. Si yo estoy aquí, puedo ver el objeto que está en mi sección y si quiero me lo quedo. Si pongo varios cubos, pues la realizo varias veces, no hay problema. Y esto me permite usar objetos. Para usar objetos, bueno, los objetos me los quedo boca abajo, para usar objetos le doy la vuelta, sería esta acción, y tengo el objeto disponible mientras esté conmigo para realizar la acción necesaria o el beneficio necesario. Por ejemplo, la energía, para quitar un error de anomalía de software. Aquí se puede ver en la pantalla de los jugadores cómo podemos lidiar con esto. Para el fuego necesitamos un objeto de extintor, por ejemplo, para la hipopsia pues un objeto de traje espacial, etc. A la hora de movernos, si estamos donde hay una escotilla, podemos movernos también al espacio siempre que tengamos un traje espacial que nos permitirá intercambiarnos entre secciones para luego entrar de manera más rápida si queremos. Bueno, pero aquí nos indica básicamente todo lo que necesitamos para ir lidiando con las anomalías que pone Adel. Muy bien, pues esto en cuanto a la opción de usar objeto. Y luego nos queda esta opción especial que se puede hacer con dos o tres cubos nos permite determinadas acciones según donde estemos. Puede ser usar la terminal, usar la habilidad especial de la zona o si estamos con un objeto de misión en la sección correspondiente, por ejemplo, si yo tengo el hacha que no lo tengo ahora, pero si tuviese el hacha y estoy en la sección 20, puedo hacer esta acción especial para cumplir esta parte de la misión. Un detalle con las misiones, antes de hacer las que no tienen ficha, las descubiertas, hay que realizar las otras tres, es decir, si yo estuviese aquí, por ejemplo, sé que esto es en la 19 y tengo este objeto conmigo, pues si estoy en la 19 que está aquí, usando esta acción, ahora os cuento por qué dos o tres cubos, pues hago esto, revelo esto para indicar que estoy en el sitio correcto, todo el mundo puede verlo y ya tenemos uno cumplido de esta misión. Si tenemos estos tres, podemos hacer este y ganamos, si tenemos estos tres, podemos hacer este y ganamos. ¿Por qué dos o tres cubos? La acción cuesta tres cubos de acción, pero, quitar el de la vida, que está aquí, siempre tenemos cuatro, cuesta tres cubos, pero si queremos arriesgarnos, podemos hacerlo con dos cubos y hacer una tirada de tensión, no siempre saldrá bien, pero a veces no nos quedan más cubos de acción que no tenemos tantos. Una vez que hayamos hecho las acciones, el siguiente jugador hace las suyas, el siguiente, el siguiente, y el último paso de la ronda es bajar esto para indicar que estamos más cerca de la derrota o de la victoria de Adel. Además, todos los objetos que tengan carga se descarga un punto para indicar que van perdiendo uso. Bueno, pues eso es todo. Siguiente ronda, siguiente ronda, y como digo, si conseguimos cumplir alguna de las dos misiones, ganan los jugadores, si alguien muere o si esto llega a la sección de no retorno, gana Adel. Pues vamos a la última misión de esta nave con esta inteligencia de Adel. ¡Gracias!